Dos muertos y varios heridos fue el saldo de varios accidentes de tránsito ocurridos en Pedernales. Junior Félix con la historia. Distintos accidentes de tránsito marcaron la noche del domingo de manera fatal este municipio cabecera de Pedernales. Dos muertos, entre ellos un joven de 15 años de edad que dejó a sus familiares y amigos inconsolables y un miembro del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, Eduardo Montilla, oriundo de las Cuavas de Neiva. Luis Pérez fue testigo ocular del accidente entre el menor de edad y el miembro del SESFRON. Dígame a mí, ¿eh? Brincaban así fue, ¿eh? Uno ahí y ya fue otro paño, muerto. Oye, eso fue lo que voy aquí, fue que yo pasó. Otras siete personas recibieron golpes en distintas partes del cuerpo en diferentes accidentes de tránsito. Todos los accidentados que fueron en motocicletas fueron llevados al hospital Dr. Helio Fiallo de Pedernales, donde recibieron las atenciones médicas y uno referido al centro de salud Jaime Mota de Barahona. Desde Pedernales para CDN, Junior Feliz.